Otra gente, ¿en qué estarán? ¿En qué está trabajando? Estamos haciendo pruebas de COVID Acá en el festival en Los Ángeles Festival de Reggae Music Genio de reggae Se dicen, hagan las pasas con NTP No, ya fue El innombrable, quiero hablar mal Le respondo, le mando la mierda Y no me importa un carajo Ya, yo soy un individual Y hago mi propio contenido siempre Y así será Dice Un equipo Para, el video del día de hoy No haces un golpe Falta que diga Falta que diga primo, mano Causa primo, hermano Muchas gracias por invitarme La verdad no tenía nada que hacer hoy Y ya pues, me voy a divertir con usted Yo te digo, somos huevones profesionales Hay niveles, hay rangos Yo te dije ya Yo soy Samir Velázquez Chupame la programera Vázquez Tumba los nonses Nada No pasa nada No es competencia Yo estoy acá para hacer lo mío Más nada Yo no estoy acá para hacer competencia No me enfoco en esto Cuando tú dejas tu ego en la vida La vida es mucho más relajante Yo no tengo que comp... Soy único Dice Yo sé gringo Pero unos viajes con Benji También sería chévere Sería de puta madre De acuerdo Hagámoslo No, no, ven, ven, ven Faltí también Pero iba a ser separado Dime, dime, ¿qué pasó? Como ustedes nunca leen a Correo Monse lo está pagando Como tú eres la estrella ¿Ustedes cobran? ¿En serio? No, yo estoy huevo Monse, tú no se puede jugar con esta bolada Ah, no, piensa que le estás dando un colero No, es verdad, Monse ¿Qué crees? Monse, Monse Muchas gracias a Monse Se vienen cositas Lo sabía, lo sabía Vamos por más ¿Qué crees? No, 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 no